Hablar de Artlist es hoy por hoy para mí hablar de un verdadero aliado en el tema de musicalización y efectos de sonido para los videos que hago. Ya son más de 3 años suscritos a esta plataforma y Artlist.io ha evolucionado increíblemente en estos años a tal punto que hoy en día conoce mis gustos. Me recomienda temas según mis búsquedas, tiene listas de reproducción actualizadas como las de los TikToks y sube nuevos temas musicales con muchísima frecuencia. Luego de 3 años pensé que iba a escuchar toda la música de su librería, pero cada vez que entro a la plataforma me encuentro un nuevo tema. La música que se usa para los videos ha evolucionado y Artlist también lo ha hecho. Te invito a que demos juntos una mirada a esta plataforma y te voy a contar que Artlist tiene ahora planes mucho más económicos que podrían ajustarse a tus necesidades. Esto es Luces Cámara Aprendo. Esta es la plataforma de Artlist, la primera pantalla que encontramos una vez que nos logeamos. Y como dije al principio, esta plataforma me conoce. En este lado de la izquierda podemos ver que nos propone oír música que está basada en nuestras búsquedas. Pero además la plataforma realiza una serie de colecciones según las necesidades de los productores de videos, como por ejemplo comerciales, TikTok, artistas originales, muchos de ellos tienen temas cantados, nuevos lanzamientos, inspirados por Dune, música para podcasts, fiebre de los años 80, etc. Una manera de buscar los temas musicales muy distinta a la que estamos acostumbrados. Pero por supuesto que hay formas de buscar la música de una manera tradicional, digamos. Para eso tenemos estos cuatro botones que son esenciales. Mood, por ejemplo, podríamos buscar música épica. Y se nos pone un primer filtro a este lado de aquí. Y por aquí vamos a ver cuáles son los temas musicales favoritos del personal que selecciona la música. La música más descargada. Y lo nuevo. Por aquí vamos a seleccionar música cantada e instrumental. Solamente cantada, solo instrumental, solo voz femenina y solo voz masculina. Y aquí, súper interesante, podemos decidir exactamente la velocidad, por así decirlo, de la música. Los beats por minuto. Podemos escoger si la queremos lenta, mediana, rápido. O aquí podríamos reducir nuestra búsqueda a algo muy específico. Y finalmente, la duración aproximada que queremos hacer del tema. Y algo muy interesante es que hace mucho tiempo que yo ya no le doy play a los temas desde aquí. Este waveform, esta representación gráfica que vemos a la derecha es muy útil porque, por ejemplo, me permite saltarme a ciertas partes específicas de la canción. Voy a avanzar y estoy en la parte que sé que es más tranquila, pero me voy a ir ahora exactamente al momento en que rompe la canción, que sería este. Y, por ejemplo, podría irme al siguiente tema, pero ya no reproduciendo desde aquí, sino yéndome al momento específico, como por ejemplo este. Buscamos los temas musicales, ya no dándole play desde el inicio, sino desde el punto en el que nos interesa por el waveform. Por ejemplo, aquí le he dado play desde ese punto exacto. Por ejemplo, aquí también. Normalmente, de esa forma, estoy buscando últimamente la música. Buscando las partes que son esa especie de puntos de inflexión. Estoy ahora en la parte en donde hay una curaduría de música, especialmente hecha para TikTok. Voy a reproducirla desde la mitad, digamos. Solamente le doy clic aquí. Este es un tema cantado, entonces algo que puedo hacer yo es darle clic aquí y tengo la letra para saber de qué están hablando. Algo muy interesante es que la plataforma me avisa que yo ya he descargado esta canción. Vamos a imaginar que en estos momentos estoy musicalizando un video que tiene una parte un poco triste. No es el momento para poner este tema musical, pero quiero ubicar ese tema más adelante para otro proyecto que tengo. Lo que voy a hacer es darle una estrellita, una especie de like al video, para que más adelante lo ubique. Y aquí en Impetus Library, que es como la librería de mi cuenta, voy a encontrar el historial de mis descargas. Absolutamente todas las descargas que he hecho a lo largo de este tiempo que soy suscriptor de la plataforma. Y en Melodías y Sonidos voy a encontrar el tema Coqueta, al cual le puse la estrellita. Otro filtro muy interesante que encontramos también es el Video Theme o temas. Negocios, tecnología, timelapses, comida, educación, etc. Me voy a ir a Electrónico. Y vamos a imaginar que este tema es el que me gusta. Lo que voy a hacer es simplemente darle Direct Download. Me pregunta si es que quiero descargarlo en MP3 o en WAV. Obviamente lo quiere en WAV porque es una mejor calidad. Le doy clic a WAV y ya lo descargó. Algo más que puedo hacer es, por ejemplo, irme a compartir melodía por alguna red social. O simplemente copiar el enlace para enviárselo por correo a mi cliente o a mi equipo de trabajo. Para que opine, que le parece ese tema y si le parece interesante usarlo o no para cierta parte del video. Algo que me está comenzando a pasar. Una institución del estado hace un contrato con mi empresa y los términos de referencia pide que demostremos que hemos pagado por los temas musicales. Esta es una manera de protegerse por parte del cliente de futuros problemas de derechos de autor por los temas musicales del video. ¿De qué manera podemos nosotros demostrar que hemos pagado por la música y que tenemos derechos sobre ella? Me voy a ir a Impetus Library, historial de descargas. Y este es el último tema que he descargado. Song Licencia. Hay una traducción ahí un poco extraña. Y voy a abrir el contrato de licencia. Este es el contrato de licencia entre Artlist e Impetus Video Sack, la empresa que dirijo. Y este podría ser el documento que nosotros le enviamos a nuestro cliente demostrando que tenemos derechos sobre estos temas musicales. Otra herramienta que es súper útil y que también es bastante nueva en Artlist es el de temas similares. En estos momentos estamos escuchando este tema de Katrin Stone, que es muy buena artista. Tiene mucho tiempo produciendo música para Artlist. Y vamos a imaginar que me gusta el tema y que quiero escuchar más temas similares. Lo que hago es dar clic a esta palanca y la plataforma nos recomienda estos otros temas similares. De estas cuatro opciones, esta es la que en verdad sí se parece bastante. Lleva ese ritmo y es muy útil para ser mucho más precisa en nuestra búsqueda. Yo le voy a dar like porque me ha gustado. Si siento que me gusta mucho el tema y quiero saber qué otras cosas ha hecho ese artista, el tema se llama Body on Fire y aquí abajo Define Us es el artista. Me voy a la página del artista, Define Us, puedo ver una foto de él y puedo ver todos los temas que ha producido. Él tiene por ejemplo tres álbumes y como ves hay muchos temas que yo ya he descargado de él, pero podría explorar muchos más. ¿Cuánto es lo que pago por Artlist? 200 dólares anuales. ¿Cuántos temas musicales bajo? He perdido la cuenta, pero yo diría que entre mi empresa y el canal de YouTube debo estar bajando unos dos o tres temas al día. Más de mil temas al año. Todo esto por tan solo 200 dólares. Bajo ese tipo de licencia, puedo usar la música para cualquier cliente, para cualquier tipo de video, ya sea podcast, una serie, para redes sociales, para videos corporativos, para anuncios radiales y televisivos. No hay absolutamente ningún límite. Y al momento en el que nosotros dejamos de ser suscriptores, continuamos teniendo los derechos de esos temas que ya hemos descargado. Todo esto por 200 dólares. Hay una oferta adicional con un link promocional en la descripción de este video. Artlist ha sacado un nuevo plan para creadores de contenido en redes sociales. En YouTube, Facebook, Twitch, Instagram y TikTok. Van a tener un acceso ilimitado a la plataforma de Artlist, con descargas ilimitadas. Y lo más importante es que van a poder monetizar su contenido. Van a poder acceder también a la librería de efectos especiales con la que cuenta Artlist. Este plan personalizado va a estar asociado únicamente a una cuenta por cada una de estas plataformas que te he mencionado. Para más información acerca de este plan, te voy a dejar un link en la descripción. Y lo más interesante es que este plan lo puedes pagar de forma mensual. Cuesta tan solo 14.99 dólares. Pero también, si deseas, puedes pagarlo de manera anual a tan solo 119 dólares con 88. Con lo cual estás ahorrando más o menos el 30%. Esta segunda opción es obviamente más conveniente. Y bueno, por la naturaleza de mi trabajo, no solamente tengo el canal de YouTube, sino que muchos clientes me piden hacer videos. Yo me estoy quedando con el plan de 200 dólares, ya que hay mucha más libertad para crear videos, no solamente en redes sociales, sino fuera de esta, para los distintos clientes que reciben la empresa en la que trabajo. Más adelante les voy a hablar más sobre esta plataforma, que ha mejorado y agilizado mucho el proceso de musicalización de mis videos, no solamente los de mi empresa, sino los de mi canal de YouTube. Si la información de este video te fue útil, por favor, regálame un like y suscríbete a mi canal, Luces Cámara Prenda, para que sigas viendo más contenido como este. Y no te olvides que toda la semana subo un nuevo video. Muchas gracias por verme.